¡Suscríbete al canal! Ni siquiera sé por dónde empezar, güey Seguramente en las próximas horas Sigan saliendo más noticias Así que de una vez les digo Que es posible que hoy haya No solo dos, sino incluso hasta Tres videos, por lo tanto Nada más al pendiente del canal y también decirles Que perdón por la calidad que pueda Tener el video, pero hacer Tres pinches videos y aparte Un directo de cuatro horas, que es lo que normalmente Hago, pues está muy cabrón O sea, hacer esas cuatro cosas En un día está muy cabrón, así que Bueno, vamos a empezarle de una vez La primera cosa, amiguitos míos Y por lo que todo esto explotó Revolucionó, es básicamente Porque la versión de Vietnam estrenó La temporada 11 Antes que nadie, desde hace unos días La versión de Vietnam se caracterizaba Por publicar tices O trailers o imágenes de Cosas que iban a llegar y la versión Global no publicaba nada, se quedaba Calladita y trácatelas Una vez más, la versión de Vietnam Lo hizo y es por ello Que el contenido y las noticias Son bastantes, así que Bueno, todo esto es de la versión De Vietnam, pero es muy posible que También sea de la versión global Una vez dicho eso, amiguitos, creo que Lo más épico y lo que a todos Nos va a emocionar, va a ser Las recompensas del modo Rank, tanto para Multijugador como para Battle Royal, para los que son nuevos en el Juego, porque créanme que siempre me lo Preguntan, el modo Rank se reinicia Cada dos meses Y entonces, cada dos meses Los de COD regalan cosas Regalan skins de armas O regalan personajes Para que tú te incentives a jugar Y subir de rango, y bueno Sinceramente ha habido temporadas buenas Temporadas malas, temporadas Donde regalan pura caca, temporadas Donde más o menos, pero en esta Temporada, ya nada más por el personaje Que van a dar, se acaban De mamar, acaban de lustrarse La riata, porque amiguitos Míos, la recompensa Del Moran, el personaje que te van A dar, seguramente a llegar a Maestro 2 Va a ser este que están Viendo en pantalla, bueno Les mostraré el trailer en general De las recompensas, y Que decir amiguitos, es que Puta madre March, está épico Está hermoso wey Nunca antes habían regalado Algo así Sinceramente Ese skin Es una skin Que bien pudiera estar En ruleta Bien pudiera estar En suministros Y la gente Lo compraría Sin embargo Los de COD Nos los van a regalar Por subir a Maestro 2 Que eso se hace En un día wey O sea, yo en un día Bien puedo subir a Maestro 2 Entonces Estoy muy emocionado Porque esto va a ser Para el Val Royalito Lo cual hará Que haya más gente Jugando al Val Royalito Además por todas las cosas Que van a meter Y eso Me emociona mucho Pero bueno Otras recompensas Del Moran En multijugador La arma principal Como recompensa Va a ser La Echo Es un skin Pues entre Blanquito Y gris Es un poquito más gris Que blanco De hecho Cuando yo lo vi Pensé que era el camuflaje De platino De la Echo Y creo que muchos Nos vamos a confundir Cuando veamos A una persona Con estos camuflajes Ya que algunos Si parecen de platino También vemos Sobre la mesa Que hay una cordite También una S36 Y lo que más me emocionó Es que también Para el Val Royalito Va a existir Un bait Te van a estar regalando Un bait Seguramente cuando llegues A Pro 2 O algo por el estilo Yo tengo puro cuchillo Y recientemente Un carambit Y no tenía ninguna arma Cuerpo a cuerpo Que fuera de largo alcance Como un bait O una hacha Así que eso también Me emociona mucho Así que en cuanto A las recompensas De modo rank Yo estoy muy contento Simplemente por la skin Aunque todo lo demás Fuera caca La skin Merece Toda la pena Ahora vamos a pasar A hablar acerca De algo más técnico Que es básicamente Las dos nuevas Aptitudes Para el modo multijugador Que van a estar llegando Y bueno La primera es esta Que estarán viendo Justo ahora La cual se llama Hardbed Sensor O no se como se pronuncie Y es básicamente Un radar Que te va a decir La proximidad De algunas personas Obviamente Esto no te puede decir De muy lejanas distancias No es como Un UIA Pero las personas Que estén relativamente cerca Si las vas a poder Ubicar Por lo que investigué Esta madre Ha aparecido En un montón De juegos En el Modern Warfare 2 En el Modern Warfare 3 También ha aparecido En el Call of Duty Ghost En el Infinity Warfare En el Modern Warfare Remasterizado También en el Modern Warfare 2019 En el Warzone Y también en el Modern Warfare 2 Remasterizado Entonces Creo que los conocedores De COD Sabrán muy bien La función De este aparato Por si es que me estoy equivocando Pues déjenlo en los comentarios Y como según aptitud Amitos míos Tenemos este Que estará viendo Justo ahora El cual se llama Ballistic Shield Y básicamente Es un escudo Que te va a proteger De los balazos Pero aquí Lo que me llamó La atención Es que ahí Arribita La descripción Dice que tiene Una ametralladora Incorporada Y yo por más Que estuve buscando Y buscando No le encuentro Ninguna ametralladora Tal vez estoy un poco Ciego Pero en dado caso De que si tenga Una ametralladora Incorporada Esto va a estar Rotísimo Wey O sea Para meterte A puntos calientes O dominios Va a ser Una exquisitez Y ya que estamos En aptitudes Amitos No solamente El multijugador Va a recibir Una nueva aptitud Sino que también El Valrielito La aptitud Del Valrielito Suena muy interesante Ya que saben Que el Valrielito Es mi mero mole Y esta madre Se llama Reffiter Por lo que Puedo entender Básicamente Esto va a ser Un paquete De armaduras Que tu vas a poder Agarrar Y también Tus compañeros De equipo Esto esta realmente Cool Porque a veces Tenemos muy mala suerte Y pasamos mucho tiempo Y no encontramos Ni siquiera Un mendigo chaleco Nivel 2 A mi me ha pasado Bastante Y con esto Solamente debes Llamar tu paquetito Este cae O seguramente aparece Yo supongo Que va a caer Como un aerotransportador Te agarras tu chalequito Y tan tan Problema Resuelto En cuanto a su habilidad Secundaria Va a permitir Que los chalecos Duren más tiempo En el jugador Que tenga La aptitud Puesta Así que Se me hace Muy muy Interesante Y ya casi Para finalizar Justamente ayer Cuando subí mi video Cuando se terminó De subir Salió una imagen Del cosmovilito En el cual Básicamente Nos estaba Induciendo Aquí va a haber Una nueva Rareza De armas Ya saben que Actualmente Están las grises Las verdes Las azules Las moradas Y las legendarias Que son las naranjas Pues bueno En esta nueva temporada Va a haber Una nueva clase De arma Mejor que la legendaria Y van a ser Las armas Míticas Y la primer arma Mítica Que seguramente Saldrá Es la Fennec Que también va a ser Una de las nuevas armas Que van a estar agregando En la temporada 11 Esta arma Fennec Es básicamente Un subfusil Del Modern Warfare El cual Según lo que leí Dispara Exageradamente Rápido Por lo tanto Es muy buena Pero al mismo tiempo Tu munición Se te agota Rapidísimo Y bueno No se sabe mucho De que va a tratar Esta nueva clase De arma Mítica Yo en estos momentos En los que estoy grabando Este video Estoy descargando En mi celular La versión De Vietnam Y si logro Instalarla Y saber Como entrar Pues estaré viendo Este contenido Cara a cara Y les podré Comentar Más al respecto Y seguramente Juegue Hoy en mi directo De trovo La temporada 11 En la versión De Vietnam Así que No olviden Seguirme En trovo No se pierdan El directo Para que así Les enseñe El contenido Cara a cara A todos Ustedes Sin más que decir Por el momento Esperen más videos En un ratito Yo me paso a retirar Con más frutas y verduras Y también mucho Mucha agua Adiós A todos Número No se pierdan No se pierdan No se pierdan Y nunca No se pierdan Gracias por ver el video.